La tasa de incidencia a 14 días del coronavirus en el conjunto de la provincia cayó 31 puntos durante el pasado puente del Día de Andalucía, según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Así, este indicador se sitúa hoy 1 de marzo en 324,2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 355,2 del pasado viernes. Asimismo, los datos oficiales informan de 170 contagios en las últimas 24 horas, así como de 550 curaciones y dos nuevos fallecimientos. De esta manera, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos en la provincia desde el inicio de la epidemia ascienden a 182.458 personas. De ellas, 169.226 han conseguido superar la enfermedad y otras 1.760 han fallecido. Por su parte, Andalucía ha registrado un total de 1.128 positivos por COVID en 24 horas, dato diario más bajo desde el registrado el 11 de diciembre, al tiempo que ha sumado cinco fallecidos, el dato diario más bajo desde el 7 de enero. Por provincias, Málaga es la que más contagios registra con 332, seguido de Córdoba con 190, Cádiz con 170, Almería con 154, Granada con 93, Jaén con 84, Sevilla con 64 y Huelva con 41. De esta manera, la tasa en la comunidad andaluza se sitúa en 339,3 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que se reduce casi 30 puntos respecto al lunes, situándose en niveles de mediados de diciembre.